Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Horror Store de Grady Hendrix y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro que en vez de casas encantadas nos habla de un lugar encantado de trabajo. Es como si fuera un Ikea, pero de la marca de Horror Store. Nos cuenta la historia de que en este establecimiento han empezado a pasar cosas extrañas, como que aparezcan cosas sucias o cosas que no están en su lugar. Y uno de los responsables de este sitio decide embarcarse con dos personas más de su confianza para quedarse una noche y ver qué es lo que está ocurriendo. En el lugar se encontrarán con otras dos personas que trabajan aquí, que han ido a buscar fenómenos paranormales y entre los cinco se encontrarán con cosas que no pueden darles mucha explicación. No os voy a contar mucho más, pero esa es la historia principal. Me encanta porque viene como un formato de publicidad tipo el de Ikea, para que os hagáis una idea. Y además me ha encantado porque esta es la foto que aparece por delante, muy bonito, muy tipo Ikea. Y por detrás aparece la misma foto, pero con un poquito de negrura, por así decirlo. Es un libro que me ha encantado, me ha parecido muy, muy original. Además a lo largo del libro nos van apareciendo cosas como si fuera propio de catálogo, típico de Ikea. También nos aparecen varios descuentos, o sea, muy, muy lebrado como folleto. La historia en sí me ha encantado, tiene un toque un poco siniestro, negro, macabro, pero que le da mucha consistencia. Además el final en sí me ha encantado, te lo deja un poquito abierto, pero está muy bien. Lo que sea en sí la historia la ha cerrado bastante. Los personajes están muy, muy bien desarrollados. La verdad es que empatizas con cada uno de los cinco principales que hay, por así decirlo. Además lo que es la ambientación, el lugar, está muy bien descrito. Lo único yo me iba imaginando algo tipo Ikea, porque quizás es lo que más conozco. Pero bueno, ha estado muy bien y os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.